Dos personas resultaron con quemaduras cuando un camión cisterna cargado con combustibles se incendió al chocar con un poste del tendido eléctrico en la autopista Duarte en La Vega y provocó que otros tres vehículos quedaran completamente calcinados. Tras unas siete horas de labores, los bomberos lograron controlar las llamas. Marisela de la Cruz nos tiene la historia con imágenes e información del periodista Rubera Costa. Uno de los heridos es el chofer del camión cisterna, quien debido a las quemaduras se encuentra en estado delicado en un hospital de Santiago. Otro de los heridos, que no ha sido identificado, se encontraba cerca del accidente. El incidente ocurrió alrededor de las tres de la tarde en el sector El Llano, en La Vega, y obligó al cierre de la autopista Duarte para permitir que los bomberos acudieran a tratar de sofocar las llamas. El camión de gasolina, pues no da ya un carro, se trajo con el palo de luz, ahí se quemó Santa Fe y no se rata, y vino a prender aquí abajo. El director regional de la Defensa Civil dijo que Corazán y el sindicato de camioneros ayudaron a los bomberos a transportar agua. Es que a espaldas nuestras hay una estación de combustible de GLP, pero todo está normal en dicha estación, en dicha envasadora, por lo que solamente nos estamos concentrando ya en lo que es esta parte del tanque. De acuerdo con el servicio 911, en las labores participaron 28 unidades de emergencia, así como camiones de bomberos de La Vega, Buenavista, Jarabacoa, Tamboril, Santiago, Licea al Medio y Moca. Está quedando como uno quiere, que quede acorralado y no haya este brote, que no haya derrame de combustible. Es por eso que también estamos utilizando una espuma especial para trabajar este tipo de combustible. Hasta esta hora, las autoridades no habían informado sobre el estado de salud de los conductores de los tres vehículos calcinados. Desde Santiago, Marisela de la Cruz, Noticias S&N.